Hola, hola Hey, ah, lo estás haciendo muy bien La mayoría de las personas no duran tanto tiempo Ah, quiero decir, ya sabes Usualmente se van a otro lado Ah, no, no estoy dando a entender que murieron Eso no es lo que quise decir Ah, de todos modos Mejor no tomo demasiado de tu tiempo Las cosas empiezan a ponerse serias esta noche Ah, May, escucha Se me ocurre una idea Si llegas a quedar atrapado Y quieres evitarse colocado dentro de un traje de Freddy Ah, trata de hacerte el muerto Ya sabes Ponte flojo Entonces tendrás una oportunidad de que Ah, quizá piensen que eres un traje vacío en su lugar Por otra parte, si piensan que eres un traje vacío Podrían tratar de meter un endoesqueleto de metal en tu interior Me pregunta cómo funcionará Sí, no importa Ignore eso Es mejor no ser atrapado Ah, ok Te dejo Nos vemos del otro lado Ah, ok ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!